Brianna calienta el set de su video musical para Diamonds, cual lo grabó este fin de semana aquí en Los Ángeles y te traigo las primeras fotos. Hola, yo soy Miriam Issa y bienvenidos a Clevver TV. Nosotros nos enteramos la semana pasada que RiRi iba a estar por estas partes de la ciudad de Los Ángeles grabando su video. El director dijo en las audiciones que buscaban hipsters y gente con tatuajes, gente que pudieran causar disturbios en la comunidad. Así que al leer esta descripción ya sabíamos que este video iba a ser muy pero muy interesante y así mismo fue. La misma Rihanna subió estas fotos en su Instagram con una que decía en camino a la grabación y otra que solo decía Diamonds. Los fans en el set también subieron fotos y estas revelaron aún más detalles del set. En una vemos a RiRi cantando con fuego detrás de ella. En otra vemos a Rihanna en un vestido blanco con una cara muy seria. Ella está sin brasier en un set que luce medio apocalíptico. Todavía no sabemos más detalles sobre el video pero sí sabemos que habrá un disturbio con una muchedumbre de gente y que Rihanna se transformará su look de glamoroso a este look durante el video. Nos gusta lo poco que hemos visto. En cuanto me entere de más detalles te lo diré. El nuevo álbum de RiRi que se llama Unapologetic sale a la venta el 19 de noviembre. Así que déjame saber qué te parecen las fotos del video y si deseas comprar el nuevo álbum. Yo soy Miriam Issa y para más chismes de tus estrellas favoritas como Rihanna suscríbete a Clevver TV. Hasta la próxima. Si yo les caigo bien y quieren ver más vlogs de Miriam Issa entonces deberían de presionar ese botón que después de ese botón es donde van a poder ver todos los videos míos ridículos y cómicos. Y si no les caigo bien es que esa posibilidad no puede existir así que tienen que presionar el botón.